Miguel Cidia, jefe de proyecto especial para la gestión del tránsito de protánsito de la Municipalidad de Lima, para que pueda hacer la entrega de los certificados al equipo. Buenas tardes. Ramiro Oliva Escalante. Ramiro Oliva Escalante. Felicito a este grupo, su presentación ha sido buenísima, muy buena, teniendo en cuenta que la intercesión es tremendamente complicada. Tenemos transporte público, tenemos vías auxiliares.